de mañana Muy buenos días, buenos días a toda la familia Franco Macorizana Norteestana quienes nos sintonizan hoy en su espacio de mañana, lunes 12 de agosto un fin de semana cargado de informaciones, muchas expectativas, mucha atención no solo en San Francisco de Macoriz y toda la región un programa con mucho contenido, mucha información interesante e importantísima para ustedes tenemos que estar al día de todo lo que está aconteciendo en San Francisco de Macoriz y toda la producción, pues nos estaremos, Francis y quien le habla nos estaremos encargando de llevar esas informaciones a cada uno de ustedes inmediatamente le doy los buenos días a mi compañero Francis, buenos días buenos días Carolina, como te amaneces, que tal el fin de semana muy bien, gracias a Dios, que bueno, agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos de inteligencia y sobre todo que proteja a todos los nordestanos y que el nuevo paro planteado para este día que ha iniciado con una antesala un tanto triste en San Francisco de Macoriz cosa que desnaturaliza el reclamo social porque no puede existir víctima de quienes se reúnen con el propósito de producir bienes para todos no para un grupo eso da pena y vergüenza yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 este es su programa de mañana a través del canal 10 de Telenor y a través de nuestras redes sociales telenor.com.de hoy a toda la gente desde Salcedo, Hermanas Mirabal a Samaná La Vega parte de Santiago hasta de Dajabón han llamado Puerto Plata y en el 1014 en Estados Unidos a todos los amables televidentes de la diáspora por allá Carolina vamos si a agradecer a todos esos nordestanos franco-macorizanos quienes nos ven también a través de la transmisión que se hace por la página oficial www.telenor.com.de donde usted puede ver todo el contenido de este espacio a los dominicanos en el exterior a través también del 1014 Francis tenemos el tiempo ya así es ya tenemos el tiempo vamos a darle una panorámica en este lunes 12 de agosto 2019 temperaturas muy calurosas y aguaceros locales controladas por vaguada iniciamos la semana laboral en las horas matutinas con algunos chubascos aislados sectores de litoral sur del país y la región noreste por causa del transporte de nubosidad que ejerce el viento de sureste hacia nuestra área de pronóstico los mismos disminuirán mientras avanza el día sin embargo se prevén desarrollos nubosos con aguaceros locales tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones norte noreste cordillera central y la zona fronteriza producto de la incidencia de la vaguada en los niveles medios y alto de la tropósfera esta actividad lluviosa ocurriría mayormente hasta primeras horas de la noche luego se tornará un cielo con nubes dispersas en la mayoría de las localidades para el martes se prognostica una mayor incursión de nubosidad hacia el país recordarle que mantener ropa ligera en las zonas que están muy calurosas y tomar agua muchísimas gracias francés por el informe del tiempo ayer también hizo mucho mucho calor intenso mira a propósito de que san francisco de macorís no hace cuatro días pasó un proceso huelgario de protesta hoy lunes 12 de agosto tenemos la misma condición no solo san francisco de macorís y toda la región pero en el caso de nosotros es mucho más especial por lo que acabo de decir manifestaciones una semana tras otra y todo lo que hemos hablado en relación a esa ese acuerdo que debió que se entiende que debió de hacerse en algún momento para que la población no se viera tan afectada por estos paros de labores económicos como afecta en el aspecto social ya tenemos una persona que murió no he visto la información así oficial desde la policía nacional que ofrece su informe pero si hay un caballero que en los rieles pues anoche estuvo circulando la información de que fue muerto también está el video que también le estaremos presentando hoy San Francisco de Macorís se entendía que no iba a acatar tanto el paro a huelga pero daba las condiciones en la noche de ayer este señor que fue pues caído y a propósito se entiende por las mismas protestas o manifestación porque todo el mundo está en sus casas todo está cerrado salen muchos delincuentes a las calles y el señor pues perdió la vida nosotros entendemos que esto va a limitar a que la gente salga a la calle como se entendía en principio que los negocios no abran desde Usenor y todo el comercio decía que no que debido a las condiciones económicas a la situación y a todo lo que hemos estado pasando en los últimos días el viernes que viene también 16 de agosto feriado no hay labor entonces el comercio entendía que no se iba a o sea no se iba a catar al paro pero dada esta situación es muy peligroso estar en las calles abrir las puertas porque se entiende que puede ser atacado o violentado su integridad sus estructuras su personal es un riesgo salir a las calles dadas las señales que hubieron en el día y anoche en esta imagen que vemos ahí se ve la destrucción total de una de un local yo no tengo aún los datos específicos de que se trata pero se produjo un conato de incendio en un tanto fuerte esto es en los rieles en los rieles entonces con respecto a la muerte de de cristian que bueno ahí vemos en estos momentos como amanece san francisco la zona de la bienvenida fuerte es duarte así es y se está haciendo una panorámica pero quiero referirme al hecho de como inicia la huelga ayer siempre la aprovechan desaprensivos individuos que que en la en el inicio debieran de de respetar que no se produzcan hechos de la que lamentar pero ellos aprovechan la noche y el llamado para acometer sus fechorías primero porque los cuarteles se sabe que se acuartelan desde las 6 de la tarde o las 5 del día anterior cuestión de tener las los militares y a partir de ahí al inicio tener el control de la ciudad a esa ausencia de autoridades de paso de vehículo la aprovechan mucho más las calles son de ellos entonces que lamentable que cristian fuera víctima de esta situación que no podemos y tengo entendido que no fue la policía porque la policía no se encontraba en el lugar ni estaba en un enfrentamiento sino que unos desaprensivos disparando a mansalva le cegan la vida aunque vi imágenes del momento en que le estaban atendiendo y hay otro aspecto Carolina que a mí me preocupa es necesario reconozco que es necesario en estos momentos estamos transmitiendo en vivo se ve las calles para que lleven una panorámica cómo están las calles y cómo se está catando el llamado a paro hay que resaltar Francis disculpame que se ve muy militarizada o sea no sabemos si todo San Francisco está así pero lo que tiene que ver con la bienvenido que es una calle muy caliente vemos una cantidad enorme de militares mientras yo venía para acá en ciertas esquinas habían dos guardias pero no no comparable como es esta zona que es donde se entiende que hay mayores disturbios está más protegido o donde se esperan conatos entonces fíjate algo ya en esta esta noche vemos por qué llamar la atención de esta forma cometiendo daños a la propiedad privada a los ciudadanos a quienes se supone que defienden a los mismos ciudadanos porque es lo que decía en mi introducción cuando saludé esta mañana no se comprende que se procure la reivindicación para el bien común de todos y a la vez se produzca por los mismos reclamantes o por la misma planificación el daño a lo público el daño a la sociedad ellos se desligan siempre de esas situaciones bueno pero ese es el riesgo que ellos toman cuando deciden decir que el pueblo le apoya porque bajo terror yo no digo apoyar esa es la misma pregunta que le hacíamos al vocero del fal porque teníamos la intención de hacerle en una ocasión quisimos que viniera aquí el movimiento que hoy está llamando pero no se presentó y no se presentaron o sea lo anunciamos para tener contacto y saber cuáles eran sus pretensiones y saber por qué la división de no concretar un paro con el mayor número de movimientos juntos crear mayor impacto menos afección menos afectada se ve la sociedad no tenemos tantos disturbios no hay pérdidas de vida como esta la posibilidad es mucho menor en el aspecto económico y de gasto es más factible entonces son de alguna de las cuestionantes que nosotros pues nos hacemos y que quería preguntarle a los organizadores del colectivo de movimientos populares o de grupos populares mira nosotros vemos podemos ver que ya en el día de ayer hubo una pérdida una pérdida que no se repone una pérdida de un licenciado el señor Cristian de hecho decías que lo conocías Francis que trabajó en el ayuntamiento Cristian estudió en el colegio Ceneo aunque yo le llevaba unos cursos pero fuimos amigos él trabajó durante el periodo que fui regidor que fueron dos periodos en el ayuntamiento él trabajó como mensajero y se hizo abogado se hizo abogado ahí en el ayuntamiento es decir que una persona de provecho para la sociedad estamos hablando y trabajó en el departamento jurídico estamos hablando de un hombre que tiene familia que tiene hermanos que posiblemente tenga esposo o sea es una pérdida irreparable y lo peor de todo esto es que difícilmente cuando hay manifestaciones huelgarias se determine quien hizo algo casi siempre quedan en el vacío en el olvido no hay una consecuencia para quienes cometen este tipo de actos los ciudadanos deben de ser conscientes ojo con esto los ciudadanos deben de ser conscientes Francis pero es bueno por eso eran las dudas y la forma que lo decía y ojalá que Dios haga un milagro pero Cristian no ha muerto no ha muerto te mandan la información si Cristian no ha muerto está gravemente edido y hasta ese momento no teníamos la información oficial oficial entonces cuando tú ves este estos hechos prácticamente van condicionando cuál será el estatus de la huelga lo que decía en principio entiende ah tenemos declaraciones de Felipe Mena vocero del colectivo pues vamos a escucharlo y luego entonces entramos para yo dar mi punto de vista porque fíjate algo lo correcto es lo que se está haciendo para mantener el orden en la militarización de San Francisco porque si te dan las pautas desde el día anterior y no como decía el amigo de que era una una buscando dañar a los ciudadanos una represalia decía de parte del cuerpo policial vamos a escuchar a Felipe vocero del colectivo de movimientos populares programada una huelga de la 14 provincia de la región del Cibao demandando un conjunto de obras al gobierno dominicano y en particular en San Francisco de Macorís también exigiendo un conjunto de obras reivindicativas que sirvan al desarrollo económico político y social del municipio y la provincia de Duarte en ese sentido nosotros establecemos que las condiciones objetivas y subjetivas para el paro de mañana han sido creadas y que habrá paro como tú ha podido tener informaciones desde el día de ayer en la tarde con Atra la institución choferil que agrupa a la inmensa mayoría de los choferes del Cibao llamó públicamente en el día de antes de ayer a apoyar todas sus instituciones bajo su dependencia el paro programado para mañana día 12 así también la inmensa mayoría de los comerciantes de San Francisco de Macorís con muy raras excepciones han acogido el volante que se le ha llevado porque en ella se recoge una de lo que son las demandas fundamentales para el apoyo al comercio que es la eliminación del anticipo comercial a los comerciantes esta demanda del anticipo consiste en que el gobierno dominicano le ha grabado un impuesto que se lo está cobrando a los comerciantes antes de los comerciantes vender el producto algo que es ilógico porque un impuesto debe imponerse para ser cobrado después que los comerciantes venden el producto porque nosotros decimos si como está la situación de la escasez de energía eléctrica a los comerciantes se les cobra ese anticipo y parte de los productos se les dañan estarían perdiendo una inversión pero al mismo tiempo estarían perdiendo el impuesto que le están pagando al Estado sin ellos aún haber tenido beneficio de la venta de ese producto nosotros ratificamos el apoyo digo hay algunos comerciantes como Eufemio Vargas que está incitando a los comerciantes a no cerrar pero eso tiene su razón de ser a Eufemio Vargas el gobierno le da un sueldo de 300 mil pesos como asesor comercial del Estado entonces él tiene que salir a justificar el sueldo que está de vengando que se paga con los impuestos que el pueblo dominicano paga al Estado bueno fuerte declaraciones de Felipe creo que han enfrentado y creo que don Eufemio merece un tanto de respeto y es un comerciante de mucha valía eso no lo sabía no lo sé si es cierto que sea asesor comercial estamos desde la libertad en vivo ahora así amanece la avenida libertad una panorámica desde este litoral de la parte alta de la ciudad esperamos que se conserve en esta forma que la la sociedad se reguarde que no haya enfrentamiento que las autoridades mantengan la paz y la tranquilidad otras de las zonas que como decía al igual que la bienvenido son zonas calientes zona donde las manifestaciones siempre están a vapor cuando hay movimientos huelgarios hay que decir que se nota muy tranquilo es muy temprano todavía en la mañana 722 de la mañana y así está la avenida libertad en estos momentos vemos algunos vehículos muy limitados no se ven desechos en las calles como en la bienvenida no sabemos si más adelante pues hay desperdicios y demás en la calle tenemos una llamadita buenos días bien muy bien gracias mi amigo tenga la prueba de lo que la acaba de decir ahora si el dice que por ejemplo como asesor eufemio dice en ningún momento desde el 70 no de las que tengo nunca poblado un chérele de ningún gobierno de ningún gobierno poblado un chérele nunca 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 gracias el dice tendrá que tener la copia de lo chérele nosotros la prueba si si muchísimas la prueba de esto para que entonces demuestre que realmente yo gano suelto porque en primer lugar yo trabajo y como trabajo diario difícil ayudar no necesito suelto ni tampoco tengo tiempo para acabar con el gobierno personal yo pienso amigo que usted que hace un hombre cuánico que debiera tener mucho cuidado en hacer acusaciones que usted no pueda sustentar así que yo espero que yo lo voy a asistir para que usted en un mismo de mi gobernador a usted de la copia de lo chérele y la relación del dinero que el gobierno me da porque de lo contrario va a hacer un mandado porque es solo una actitud no responsable de una gente que ha acabado a su tiempo no que ha dado a la desviando a la calle sino que siempre estamos trabajando y tengo derechos porque no estamos en la habitación no tengo derecho a reclamar ni derecho a trabajar ni derecho a trabajar además como persona que explica si tengo derecho a mi sentir también por lo tanto no me quiero poner que no se lo ha buscado porque realmente me ha hecho una situación que no va a poder demostrar muchas gracias un femio gracias a usted porque llamar fue la llamada de Eufemio Vargas a razón de la denuncia que estableciera Felipe a mi inmediatamente me hizo reaccionar porque conocemos a Eufemio y es una persona como dije que debe ser respetada y tener un cuidado porque es un hombre de trabajo y nosotros lo conocemos y sabemos y corroboramos con lo que usted ha dicho Eufemio Vargas es un hombre de sol a sol es decir trabaja su familia y creo que tratar de denostar por el simple hecho que don Eufemio como dirigente y cabeza de comercio entendiera y dijera que era improcedente las dos paros y que ya el comercio no aguanta aparte de las de las reivindicaciones que el mismo Felipe llama a que es parte de su reivindicación la de quitarle el anticipo al comercio que entonces yo creo que está en todo su derecho don Eufemio también de exigirle que eso que él ha dicho de que don Eufemio toma esa actitud porque recibe un salario del gobierno como asesor comercial ahí está la reacción de don Eufemio y es válida y entiendo que deben sí cuando se trata de casos como este para denostar a una persona que difiere del proyecto de paro solamente deja entrever un argumento que moralmente afecta es muy delicado asumir este tipo de ofrecer este tipo de informaciones en relación a una persona y como bien dice Francis un icono del comercio acá en San Francisco de Macorís y muy respetado el señor Eufemio Vargas y que bueno que estaba viendo el programa y que inmediatamente pues aclaró esta información que decía Felipe en el vídeo como vocero del colectivo de organizaciones populares hay que resaltar que como se tiene el derecho a las manifestaciones muy justas que siempre lo decimos a estas solicitudes que hacen en las demandas como decía él en apoyo a los mismos comerciantes o emprendedores con el tema del anticipo la luz 24 horas la corrupción y todas esas demandas que están haciendo así mismo tienen derecho quienes no están de acuerdo a no apoyar el movimiento o la manifestación que se esté dando como es el caso en el día de hoy pero que sucede pues no es posible usted abrir sus negocios aunque no esté de acuerdo por lo que implica estar con las puertas abiertas y hay que volver a dar la información Francis para orientar sobre el licenciado Cristian está en condiciones críticas pero está vivo precarias y están siendo atendidos y en estado grave es decir y me imagino es un pronóstico reservado porque la evolución será de acuerdo a la intervención quirúrgica que le desde anoche están con él y esperamos que Dios haga su obra y que no sea una víctima más más que de la herida no de su vida sí, claro y que no como dije si es así por eso como teníamos la información primaria y gracias que nos aclararon inmediatamente pero no debe suceder ningún dominicano ningún ciudadano debe estar expuesto a que esto es por la Ribera del Jaya esto es la libertad pero por la zona de Ribera del Jaya esto es en vivo mira Francis son pérdidas irreversibles cuando se pierde una vida cuando hay heridos no hay ningún valor económico que sustente el hecho de buscar reivindicaciones cuando se pierde una vida estamos viendo imágenes de diferentes puntos de San Francisco de Macorís esta es la libertad vemos libertad con Duarte donde en algunos puntos se ven las basuras en las calles muy poca gente por supuesto en las avenidas vemos que en la libertad no hay tantos militares como si en la zona de la bienvenidos como estuvimos viendo por acá en la Duarte con libertad si siempre está protegida tenemos otra llamadita buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien gracias mira es lamentable el hecho sucedido anoche en el sector de los Rieles yo te llamo de los Rieles pero usted fíjese que en el sector de los Rieles no había protestas lo que he hecho es un caso lamentablemente de tanto de lo que se dan en los sectores nuestros atracadores que se topan con una patria de policía mucho deficiente y un piroteo a la revés de investigar porque aquí no había propensas en los Rieles bien muchísimas muchísimas gracias pero las condiciones se dan ciertamente aunque no haya enfrentamientos pero se dan las condiciones para que cosas como esta pasen ¿por qué? porque todo el mundo está resguardado la gente está en sus casas y hay que a la parte que iba hace un momento hay que cambiarnos de tema o sea los ciudadanos deben de ser conscientes amigos televidentes cuando hay situaciones o condiciones como esta donde hay un mayor nivel de peligro que el que normalmente tenemos a propósito del nivel de inseguridad que vive la República Dominicana nosotros debemos de preservar nuestra integridad ¿qué hace un ciudadano en las noches en las calles caminando paseando miren las quemas ahí de desechos de basura las piedras en las calles qué pena los más afectados son los de las zonas y quienes viven por esos lugares mira Francis entonces si usted está en su casa ahí es que usted tiene la garantía de que no le va a pasar nada tenemos condiciones normalmente de inseguridad que vive la República Dominicana tenemos condiciones de un día previo a manifestaciones huelgarias que sabemos todo lo que conlleva esto tenemos que una cantidad mayor de desaprensivos aprovechan estas situaciones para hacer de las suyas quédese en su casa no esté en un frente si usted no es policía si usted no es un manifestante quédese resguardado no esté con las puertas abiertas si usted no es periodista qué hace en las calles hay que estar bien concientizado con estos temas para nosotros no quedar en las estadísticas o en los números de cuando hay movimientos esta es la parte alta de la ciudad vemos que ahí los ciudadanos o los vecinos están un poquito más en las calles en los sectores en los barrios a lo interno no es tan riesgoso tal vez como estar en las avenidas pero aún así vemos las basuras los desechos en las calles y estamos ofreciéndoles a quienes nos están viendo una panorámica de San Francisco completo imágenes en vivo desde la calle hay un total acatamiento un total acatamiento de la huelga y por lo que decías un tanto de preservación de evitar y que y vemos mucha basura en las calles lo cual nos indica que ya recuerden que la semana pasada móvil soluciones en la ciudad no Dios no prestó el servicio por seguridad que esto trae consigo un trastorno de las rutas porque lo que debió de recogerse hoy se quedó se acumula se acumula y lo que se recoge de la ciudad miren miren esto nadie pagárselo adicional tienen que hacer un esfuerzo doble o triple para limpiar y regresar la ciudad a la normalidad porque nosotros mismos hemos tirado no en el lugar de recogida sino en las calles para obstrucción a esto se suma que entonces habrá mucho más habrá mucho más tiempo de espera hasta que esta compañía reanude sus labores con las rutas correctas porque ahora sé que tendrá que emplearse a fondo tanto el ayuntamiento como la misma compañía a limpiar la ciudad posterior o al finalizar esta jornada sería interesante recibir una llamada algún en este caso hasta el mismo Felipe de algún miembro del colectivo de organizaciones populares al hacer la acusación o haber indicado que don Ufemio Vargas tiene una posición contraria y es porque sea asesor del poder ejecutivo lo cual don Ufemio inmediatamente ha llamado y ha puesto en condiciones a Felipe para que el vocero del colectivo para que en un plazo razonable demuestre lo que acaba de decir y ha dicho a la sociedad porque se está en un momento de de indicación primero de la objetividad de la marcha porque ellos tratan con esto es de asegurar de que quien está en contra es porque tiene un interés en el estado y ya ha recibido su mensaje y está correcto y nosotros lo entendemos así que don Ufemio Vargas es una persona prestante que en muchas ocasiones ha servido de mediador incluyendo aquellos momentos que recuerdo que se formó en una comisión de una huelga que se planteaba que finalmente el mismo se retira porque vio el incumplimiento de las autoridades como quien dice yo soy un hombre ocupado no me puedo prestar al juego politiquero de un sector que pretende prometer sin el mínimo interés de cumplir si a esa parte también iba a enfocar que nos gustaría recibir algún tipo de llamado o información para orientar a la ciudadanía y es la pregunta que es obligatoria o sea que sigue luego de esta manifestación regional de un grupo de organizaciones movimientos que le hacen solicitudes al gobierno tenemos en San Francisco de Macorís otro movimiento también otras organizaciones como el FAL porque hacen diferentes llamados ahora que hará el colectivo y todas estas organizaciones que están solicitando al gobierno de no ser acatadas por ejemplo el tema del anticipo de la corrupción de la luz 24 horas esto no no se resolverá así de buenas a primeras que irán ellos a hacer tenemos una llamadita en esa parte si buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días muchas gracias muchas gracias claro es Pedro de Cuesta Blanca bien dinos como avanece Cuesta Blanca bueno hasta ahora está todo tranquilo está todo normal esperando que que tenga todo tranquilo porque es lo que queremos para esperar como las autoridades que es que es que es que es que todo todo se va ya no hay todo bueno es como es como con los comerciantes y las autoridades ya los hemos reunido varias veces donde ha pagado comisiones de Santo Domingo que eh han prometido eh las opciones de aquí de San Francisco de San Francisco donde nosotros hemos creído en ellos y los comerciantes también y no hemos quedado no hubo una oírnos varias veces ya nos hemos reunido así es que nosotros por este lado ellos saben los comerciantes que hemos trabajado de mano para que las cosas se hagan aquí en San Francisco y todo lo demás pero le respetamos su derecho correcto a quien quiera hacer su labor hay que respetar esa parte si porque nosotros como gente pensamos en los chilemeros en los comerciantes en los choferes pero saben decir que es una una burla que le han aquí a la provincia de San Francisco y en el país a las autoridades del gobierno que resuelvan en lo que son los casos con los clientes que saben que había una huelga 24 de abril así que nosotros los levantamos en movimiento porque ellos hicieron ofrecimiento de esa ni un 10% ellos dieron y por eso que este se llama una preguntita me escucha me escucha bueno usted representa o pertenece a algún movimiento popular o es un ciudadano no el coordinador el coordinador es pues blanca es que se es el colectivo muy bien estamos en la coalición de de organización nosotros aquí como colectivo nosotros hicimos que hay que aclarar esa parte antes de este movimiento para no tener daño a los que estaban llamando el 7 pero hay que saber que nosotros como colectivo nos reunimos para plantear este llamado bueno para llevar a la asamblea a Santiago donde es una asamblea nacional nosotros nos reunimos y propusimos 13 y 14 los compañeros hicieron un movimiento insiguiente todavía no había puesto fecha que se sepa ellos cuando nosotros reunimos como se dice hoy y planteamos 13 y 14 para llevar a la asamblea de Santiago ellos se reunieron el otro día y llamaron insiguiente que se entiende esa parte y llamaron una cuanta veces que lo hacen respetamos también sus decisiones de ellos eso no es chisme pero así otra preguntita por otro lado se hizo unas reuniones con ellos para que acataran el llamado de las 14 provincias pero curiososamente ellos no quisieron no quisieron porque se sabe que este pueblo todo llamado a la asamblea así hay que entender otra preguntita otra preguntita este pueblo hay que respetarlo porque la cosa no es fácil son llamados a un mismo tiempo eso no podía pasar otra preguntita una última preguntita porque entiende usted que el otro movimiento que el falpo fue quien llamó para el día 7 no se sumaron a este llamado del colectivo que está pasando eso es eso es bien ellos hay sus preguntas porque nosotros no queremos entrar en sus tradiciones porque aquí se explica visiones temas para hacer este movimiento pero eso tiene que entender lo que había que unificar para hacer este llamado para que San Francisco hoy no voy a pagar mi atención otra vez gracias muchísimas gracias gracias que han acatado este llamado y definitivamente ahí está planteado y no escuchamos con cre... con concreción el pliego de demandas vimos a Felipe establecer un llamado a favor del comercio pero a la vez un tanto en desacuerdo con él en la forma que quiso utilizar y referirse a Eufemio Vargas como una especie de decir bueno no está de acuerdo porque tiene un vínculo ya ahí está Felipe esperamos que aclares este pedido que hace don Eufemio de que tú le aclares de si él tiene vínculo con el gobierno como asesor y que recibe un salario de 300 mil pesos de esa forma vamos dando inicio a este programa de mañana con las incidencias de cómo amaneció San Francisco en directo desde la calle y seguiremos pasando en el transcurso de este programa las imágenes y las informaciones pertinentes del día debo decir brevemente muy equilibrada la llamada del coordinador del colectivo él dice nosotros tenemos un llamado nosotros tenemos una manifestación huelgaria pero San Francisco de Macorí no aguantaba de alguna manera dos llamados a paros vamos a recordarles que la clínica dental y los amigos televidentes tenemos el terminar cincuenta cero ocho que nos dice buenos días Carolina Francis y Fulvio felicidades por tan importante programa son ustedes muy profesionales y lo hacen muy bien con altura y elegancia felicidades Manuel Núñez desde Massachusetts muchísimas gracias Manuel por tu mensaje tenemos a William Hernández que nos manda la información de la hermosa Dominicana una fundamental en su juego para nosotros poder haber ganado en los juegos de Lima muchísimas gracias William Hernández y felicidades para la República Dominicana Ana Esmerlin Peña porque nos ha puesto en alto tenemos el terminal setenta y dos setenta y tres buenos días por favor informar que por motivo si es posible informar que por motivo del llamado a huelga la UGNES suspendió hoy lunes la jornada de inducción a estudiantes de nuevo ingreso suspendidas la jornada de inscripción de nuevo ingreso de la UGNES tenemos Juana de Lenz Sánchez Duarte que nos manda esta postal de buenos días muchísimas gracias Juana vamos a ir a un breve bloque comercial usted no se despegue porque debe de continuar informado con nosotros vamos a la pausa gracias por continuar con nosotros y debemos de recordar y agradecer que Telenor como canal oficial de la transmisión de la gran parada de Bronx y Dominica de la gran parada dominicana del Bronx y Dominica Day Parade llega gracias gracias al patrocinio oficial del Ministerio de Turismo Telenor les da el agradecimiento al Ministerio del Turismo por el apoyo ofrecido ya tenemos ya tenemos a Vladimir Paula que viene con las noticias y nosotros necesitamos saber qué está aconteciendo qué está pasando a nivel local nacional e internacional vamos a ver buenos días Vlad buenos días Vlad buenos días Francis buenos días Carolina buenos días Vlad hola y ustedes cómo le amanece este lunes bueno Francis un lunes y marrón así es así es otro llamado más te vuelve San Francisco de Macorí cómo te fue del fin de semana excelente Francis bueno recuerda que había motivos para celebrar ya te vi ya te vi este fin de semana anoche verdad ya tuvimos que comenzar a limitarnos lamentable verdad porque hace un momentito decía Carolina de la inseguridad que vivimos pero que miren resulta contradictorio también que el ciudadano nosotros que tenemos la libertad de andar por nuestras calles de poder verdad recrearnos un domingo el franco macorizano el ciudadano tenga que recordarse tan temprano de por Dios eso no debe de ser eso no debe de ser no es posible y hay que cuidarse hay que cuidarse no se puede salir debemos de cuidarnos pero no podemos someternos a esto no podemos someternos a esto señores a lo que previo a un llamado a huelga de San Francisco de Macorís tú tengas que que estar en un en temor ay no que tengo porque las calles eso no puede ser así no eso no puede ser así nosotros tenemos la libertad como ciudadanos señores de transitar por nuestras calles que lamentable así es que lamentable Francis Carolina vamos inmediatamente al ámbito noticioso en el ámbito internacional comenzamos inmediatamente eligen nuevo presidente en Guatemala Guatemala celebró sus elecciones presidenciales ayer resultando ganador Alejandro Gianmattei tras una campaña marcada por promesas de combatir la pobreza y la violencia que disparan la migración Alejandro derrotó a su oponente Sandra Torres con un 58,97% de los votos frente al 41,51% de Sandra vamos a escuchar las declaraciones del nuevo presidente de Guatemala adelante Alejandro en vez de usted decir ganamos póngase a hacer lo que usted prometió que prometió bastante para este país ahora solo le cuesta trabajar señor presidente de Guatemala miren en el ámbito nacional grupos populares reiteran para hoy el llamado a huelga en 14 provincias del Cibao escuchemos el llamado a paro para este lunes no se le apoto sigue en pie un llamado cívico y pacífico como nos lo permite la constitución dominicana exigiendo nuestro derecho en la provincia de Payá terminación de la carretera Mocan Caspar Hernández Cuero Duro La Manzana San Luis terminación de la calle de Barrio Calá 2 Bueno señores ahí están las declaraciones del pregonero verdad específicamente de parte de lo que el llamado a paralización de labores hoy en 14 provincias del Cibao miren a propósito de paro vamos a ver porque continuamos en esta cobertura total por parte de mañana para presentarle cómo se encuentran las calles de San Francisco de Macorís cómo amanecemos en el día de hoy centro ciudad ahí está calle San Francisco en estos momentos observamos bueno sería verdad prácticamente ya faltan cinco minutos para las ocho de la mañana lo que significa que podemos reducir hasta el momento de que esta arteria comercial aquí en San Francisco de Macorís al parecer tus comerciantes también acatarán el llamado siendo prácticamente las ocho de la mañana podemos deducir que prácticamente el comercio en esta zona también va a acatar el llamado vemos algunas tiendas ya de muchas tradiciones o de muchas tradiciones aquí en San Francisco de Macorís farmacias que han optado por permanecer hoy con sus puertas cerradas acatando este llamado por 24 horas hecho por el colectivo de organizaciones populares del Cibao ahí están las imágenes en vivo en estos momentos en esta cobertura total que estamos llevando a cabo aquí en de mañana así luce la parte céntrica vemos el movimiento tradicional verdad en el parque Duarte de San Francisco de Macorís aquí vemos también el momento ya en que toma nuestras cámaras mano de Rudy Disla en estos momentos se desplazan por la calle Restauración aquí en San Francisco de Macorís y inmediatamente dobla por la calle el Carmen por la calle el Carmen y vemos en el transcurso de las imágenes como están apostados seminados en diversos puntos aquí en San Francisco de Macorís tropas mixtas compuestas por miembros del ejército de la república dominicana policía nacional hemos observado también como el cuerpo élite SWAT se ha desplazado a través de sus unidades aquí vemos también algunos portones cerrados farmacias también tiendas bueno esta casa Michelle entre otras que han optado repito por cerrar sus puertas y en lo concerniente a las paradas de vehículos también observamos que no están los vehículos en las paradas no están los vehículos veíamos ahí hace un momentito la parada de las Cuaranas y no habían vehículos y ya entonces aquí vemos imágenes próximo a la calle Salcedo vemos para la calle Salcedo también como se encuentra despejada prácticamente la vía y justamente dobla Rudy Disla por la calle Salcedo en estos momentos aquí en San Francisco de Macorís y ahí está así lucen nuestras calles en el día de hoy totalmente despejada continúan nuestras cámaras desplazándose por la calle Salcedo aquí en San Francisco de Macorís debemos recordar verdad que mayormente donde se significan los disturbios es en la parte alta mayormente por tradición en San Francisco de Macorís es la parte alta les hablo de la avenida Libertad arriba ya los sectores hermanas Miraval Pueblo Nuevo Castillo Arriba es donde se significan mayormente los disturbios y los enfrentamientos siempre se registran en la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís cobertura total en vivo en estos momentos en de mañana mostrándole mostrándole todo lo que está ocurriendo todo lo que está ocurriendo recordarle que estamos también en vivo a través de Facebook Live y a través de nuestra página Telenor.com.do nuestro compromiso es informarle de todo lo que está aconteciendo tempranito a través de mañana para que usted tenga una idea de cómo andamos aquí en San Francisco de Macorís y ya tomamos lo que es la avenida Libertad así luce algunas algunos desechos basura que han sido lanzados por algunos manifestantes pero hay que decirlo que esto fue anoche anoche porque hoy en la mañana prácticamente las calles lucen despejadas y como les decía con militares apostados en diversas esquinas continuaremos entonces más adelante y conectaremos de nuevo ya en esta cobertura total desde de mañana en este llamado a huelga en San Francisco de Macorís 14 provincias de la región del Cibao que bien miren y continuando entonces señores reportan como desaparecida un adolescente de 17 años así que la familia del adolescente denunciaron que está desaparecida desde el pasado viernes se trata del adolescente Slomy Burgos quien reside en el sector 27 de febrero altos de la javiela de esta ciudad desde donde salió vistiendo un suéter gris claro con una mochila gris negra con negra para cualquier información comunicarse con los familiares al 829-826-8913 y 809-222-4250 así como también al 829-451-5053 Slomy Burgos así se llama esta jovencita caramba de 17 años miren padre e hija mueren en fatal accidente de tránsito aquí en San Francisco un hombre y su hija de 7 años de edad murieron en medio de una trágica o de un trágico accidente ocurrido el pasado sábado en la comunidad de Cuevas paraje de los bracitos perteneciente a esta ciudad caramba los fallecidos son Elvis García Pichardo de 31 años y su hija solo identificada como Evelyn de 7 años ambos murieron en el momento en que fue impactada la motocicleta en la que se desplazaban impactada por un carro que según testigos se desplazaba de alta velocidad wow el conductor del vehículo involucrado en el accidente se encuentra detenido en el comando regional noreste de la policía en este hecho también salió lesionada la esposa de Eloy Obsiso y una niña de solo meses de nacida veamos el chamaco viene de Parallajreo cuando cae la curva ellos vienen subiendo parece que no lo puedo dominar cuando cae ahí a la curva ellos vienen subiendo y le dio de allá para acá estaba de aquel lado ahí llegó gente usted vio cuando el vehículo impactó si él le dio ahí a ese muro él le dio a la gente ahí en la calle muy guay cuántas personas fallecieron dos 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 por qué ellos ay manito mi hijo no están casi está allá está que fue ay manito ay manito doble este ay manito mi hijo yo espero el dios te pague mi chiquita mi chiquita mi chiquita si mi chiquita ni con la vida para ay mi chiquita son dólares como se llamaba eso eso ellos que la tenía ellos y una niña entonces que le pido a la sociedad de la vida 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 ahí está que lamentable miren vamos a ver en la continuidad de esta información sobrevivientes del accidente narran como sucedieron los hechos adelante el carro pues yo encontró la curva cuando yo salió de la curva se tocó para ir a hogar cuando no pudo andar esa es para allá porque yo para la hora no sé cuando trajo en el muro con el impacto vino yo no sé tú venías en el motor o en el carro no no yo no yo no en el motor ustedes iban a una velocidad prudente o iban no nosotros iban los muertos iban a una velocidad prudente cuántas personas iban a un motor no creo que ni de ellos iban cuatro pero ni el mío ni el mamá iban yo y el otro muchacho pero yo creo o sea iban dos motores dos motores paralelos verdad un chichimo palantico que yo iban entonces tú me dices que el carro venía venía a bajar un exceso de velocidad venía a montar demasiado entonces al terminar en la curva dices cuando salió de la curva que el otro de la curva se fue para chocó en el muro tierra y el carro nos dio a nosotros o sea como chocó allá en el baño nos dio a nosotros el medio y nos dio a la mitad 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 ¿dónde venía a la sexta? nosotros iban ¿dónde iban a la sexta? si iban a la sexta no lo voy yo llegando a la curva no ajá iban para ir a la curva ¿cuál es el nombre? el señor Armando bueno ahí están dos jóvenes sobrevivientes de este fatal accidente que lamentable señores desde aquí nos unimos al dolor de las víctimas caramba comedimiento comedimiento miren vamos a verdad aclarar nos informan que la adolescente de 17 años que estaba desaparecida apareció sana y salva que bueno así que nos informan que la adolescente de 17 años que se encontraba desaparecida apareció sana y salva hablamos del adolescente Slomit Burgos acaba de aparecer sana y salva que bueno miren señores continuando verdad muere un hombre que resultó herido de bala hace una semana aquí en San Francisco falleció este pasado fin de semana el joven Vladimir Antonio Paulino alias Bla de 29 años quien resultó herido de bala en la cabeza en medio de una riña el pasado la pasada semana Antonio Paulino espiró mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad luego de que recibiera dos disparos en un incidente registrado la noche del pasado sábado en el sector Gullón de esta ciudad el informe de la policía establece que el hecho se produjo cuando el lesionado se desplazaba por la segunda etapa del referido sector y sostuvo una discusión con unos tales Iván y Negrón quienes se dedican a la venta y distribución de drogas supuestamente las autoridades buscan activamente a los presuntos agresores para que respondan ante la justicia sobre las acusaciones asimismo buscan una persona que acompañaba al obseso momento del hecho lamentable información comerciante cataloga de improcedente el llamado a huelga en el ciudad para hoy escuchemos concerniente a estos llamados a huelga el recién pasado el día 7 de agosto y ahora para este próximo lunes pues el sector comercio como siempre unificado pues ha planteado una vez más su posición al respecto y consideramos de que no procede estos llamados a huelga debido a diferentes factores que hemos mencionado en reiteradas ocasiones en primer lugar la situación económica que está atravesando el país que afecta al desenvolvimiento financiero de los comercios a nivel nacional y tanto para esta zona del nordeste que ha sido tan afectada yo creo que la mesa del diálogo siempre hemos planteado que están abiertas y el sector comercio como siempre está dispuesto a colaborar nosotros como hemos reiterado en numerosas ocasiones hemos conformado lo que es Francoma con Estados Unidos una institución en la que está conformada por las principales instancias vivas sociales de nuestra ciudad en busca de lograr las reivindicaciones y las obras que San Francisco necesita para su desastre Ahí está señores miren cablería eléctrica pone en peligro a varias familias en el sector Villaolímpica lamentable esto señores ahí vemos las imágenes de esas cablerías su mala colocación instalación esto representa un gran peligro así que creo que las autoridades competentes deben de percatarse de esto y corregir ese mal no simplemente es ir a colcarla o el momento no no hay que también poner las condiciones para que no ocurra un hecho fatal en ese residencial en la Villa Olímpica lamentable miren señores ya ustedes adelantaban vamos a escuchar adelante hemos reportado esta situación que tenemos con los cables de extendido eléctrico que como tenemos una puerta de metal cuando abrimos cerramos la puerta pues vemos que los cables están pelados y es un riesgo para cada persona que cruza por aquí porque puede provocarse un contacto y provocar pérdidas humanas han denunciado esto ante el norte esta situación yo mismo he ido dos veces la vecina también lo ha reportado incluso vino una comisión de Santiago que ese sí notó la situación reportaron aquí vinieron solamente movieron los cables dejaron así mismo pero se ha reportado varias veces bien aquí vivimos tres tres familias en cual viven varias personas en cada una de ellas y nosotros tenemos miedo de que en cualquier momento se electrocute una persona pero que trabajo tan mal hecho de por dios muy mal hecho eso se ve muy mal señores miren y eran hombres de un balazo en la cabeza ya ustedes adelantaron hace un momentito verdad cristian gonzález en estos momentos presentamos las imágenes de como ocurrieron los hechos miren el momento en que cristian por allá se observa ahí está cuando cristian la balacera y cae recibe el impacto de bala una vez más observemos el momento cuando esto ocurre percátense no de la motocicleta que cruza por allá vamos a ver si logramos captar el momento cuando previo a esto él está parado detenido para explicarle la circunstancia como ocurrió todo ahí vemos imágenes una vez más cuando cristian gonzález abogado cae tras recibir el impacto de bala en la cabeza hay que decir que esto ocurrió en la avenida de los fieles observen la motocicleta allá mírenlo allá la luz que observamos en la parte izquierda de su televisor es una unidad policial ellos comienzan a tirarle a la policía la policía le responde ellos siguen tirando entonces uno de los disparos impacta a cristian en la cabeza señores increíble ahí está cristian se queda observando se queda observando cuando la motocicleta sigue le dispara a la policía y es en ese momento en que uno de los disparos alcanza a cristian gonzález miren allá la motocicleta donde va una vez más ellos entonces se detienen reducen la velocidad para dispararle a la unidad policial que se encuentra con la luz prendida encendida la joven que está con cristian emprende la huida cristian observa y ahí inmediatamente es impactado por el disparo en la cabeza aclaramos también nosotros porque en las redes sociales se ha estado desinformando diciendo que cristian murió anoche no cristian fue trasladado anoche en un estado muy crítico hacia el hospital y los reportes que tenemos que fue trasladado luego hacia un centro clínico privado aquí en san francisco de macorizo su situación su estado es muy delicado y la policía informa que investiga quienes fueron los responsables de disparar contra cristian y alcanzar con una bala su cabeza caramba que lamentable miren mujer resulta herida de bala en la avenida libertad estos son de los hechos que han ocurrido previo a este llamado huelga supuestamente la mujer resultó herida en momento en que fue asaltada por encapuchados en la avenida libertad aquí en san francisco de macoriz así que se presentaron en el lugar agentes y ahí vemos las imágenes cuando realizan las investigaciones así que herida de bala también esta mujer previo a este llamado huelga aquí en san francisco de macoriz recordarles que el agua número uno en consumo mañana estaremos aquí nueva vez Francis Carolina es todo por el momento regreso con ustedes bien gracias Vlad muchísimas gracias bueno esta información es lamentable una joven al final nos reportan de la joven que fue herida para atracarle ahí están yo creo que el movimiento popular aunque quiso el colectivo quiso extraer del orden comercial una de las medidas en favor del comercio del anticipo no vemos que se colocan de frente a las atrocidades que cometen los delincuentes en san francisco de macoriz y contrarrestar a esos grupos que que por demás enfrentan al orden público y a la sociedad y a las autoridades y nunca vemos esa inclinación hacia pedir que no hayan puntos de droga que no hayan que no tengan tanta facilidad estos delincuentes y eso son de las cosas que debemos procurar mira como decía la situación de inseguridad que nosotros vivimos es muy alta los niveles de inseguridad pero cuando hay manifestaciones se le eleva el nivel más de las condiciones que normalmente vivimos un amigo televidente nos llamó y decía que los rieles son zonas muy peligrosas y que no fue en un enfrentamiento y ahí si pudimos ver en el video que es un enfrentamiento y que es por las condiciones que se estuvo viviendo anoche y que se viven hoy esta dama también que aunque fue para asaltarla fue por unos encapuchados y es que las condiciones están dadas para que el peligro aumente en las calles y son de los resultados que normalmente se tienen cuando hay movimientos y a todo esto decimos el mensaje de que busquen solucionar de que lleguen a un acuerdo y de que va a seguir que es lo que continúa después de este paro de las 14 de 14 provincias y el ciudadano tenemos una llamadita Francia vamos a ver buenos días buenos días buenos días la tenemos si bueno si díganos yo quería opinarse por lo que estoy de anoche si adelante mira que pasa ayer en la tarde andaba un presidente de policía en la tarde porque no salen de noche también en la noche que se necesita la violencia porque en la noche que salen los delincuentes en su pechoría entonces se deja la ciudad solita de noche y de día quieren meterle presión a los tigres y a la ciudadanía que andan caminando por la ciudad ustedes movían una caravana que andaban anoche entonces dejaron las calles solas en la noche para que los delincuentes ganaran de ellos porque los policías saben cuáles son los delincuentes que salen de noche los policías se conocen aquí todo el mundo aquí la policía se conocen a todo el mundo aquí desde una ciudad chiquita entonces ¿por qué la policía viene a esta gente sola? muchas gracias gracias bueno yo te debo decir que lo que vimos anoche era movimiento policial en toda la ciudad es decir lo que pasa es que estos muchachos estos individuos son desafiantes ¿hay otra llamada? no son desafiantes y por ende desvirtúan o dañan la imagen del mismo movimiento y de lo que debe ser una protesta pacífica con todas las características cívicas donde el respeto mutuo se debe ejercer donde la autoridad tiene el deber de cumplir de la preservación del orden público ahí se recuerda siempre a Balaguer en su pragmatismo o su forma de gobierno respetamos su su paro pero recuérdese que la autoridad es para conservar el orden es decir que lo hagan dentro de lo que indica la ley hay que resaltar que una característica que posiblemente se esté dando es que al haber un llamado a paro de varios pueblos de muchas de toda la región o sea el contin milicial militar carolina vamos a recibir el cafecito el té el continmo militar que tenemos acostumbrado a ver muchísimas gracias que tenemos acostumbrado a ver cuando hay manifestaciones en san francisco de macorís la cantidad no es la misma porque se supone que están divididos en los otros pueblos no llegarán todos a san francisco como si hemos visto y como vimos el jueves el jueves el miércoles pasado me parece que fue bueno el propio general Orison Olivense daba una explicación del apoyo que ha recibido del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Segundo Batallón Conjunto y de su propio policía y en un sentido me satisfizo mucho ver la 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 armonización que tenían los agentes aquí porque pude hablar con algunos de los locales en el Palacio de Justicia en días pasados y y se veía el entusiasmo de organización que que ellos tenían y la y esperaban que pasara en paz como hoy esperamos que no se sumen víctimas o que no haya víctimas porque realmente lo de anoche no se computa como parte de protesta ni por si no sabemos que la delincuencia haciendo su estrago pero las condiciones son mucho más elevadas a propósito de que se formen conato ya tú misma decías los lugares donde se frecuenta y donde son puntos en rojo que pudieran causar tensión bienvenido y la libertad la parte alta de la ciudad a propósito del movimiento y vimos ahí declaraciones de que comerciantes catalogan de improcedente el llamado a huelga en el Cibao y es lo que hemos estado hablando el rechazo que iba a causar en la ciudadanía en los comercios que hoy un lunes nosotros saliendo de un proceso huelgario el rechazo se sintiera mucho más hoy que la que se realizó el día 7 esto se veía venir una información un tanto más positiva es la que vemos de una joven de 16 años que estaba desaparecida había sido reportada este viernes por sus familiares y ya apareció donde estaba pues no no sabemos pero lo importante es que está en condiciones de salud y que no le pasó nada otro tema que tenemos es que continúan los accidentes de tránsito cegando la vida de ciudadanos los accidentes de tránsito las estadísticas las muertes que vemos día a día en las carreteras que penoso una niña de 7 años junto a su padre pierden la vida en la comunidad de cueva paraje los bracitos fue ocurrido este trágico accidente el padre 31 años la niña 7 años el conductor del vehículo involucrado está pues en el comando se encuentra detenido y hay que continuar concientizando y orientando sobre el manejo del volante sobre la precaución que hay que tener el casco protector las condiciones necesarias para usted andar en las calles las velocidades elevadas y todo lo que tiene que ver con la preservación de usted cuando anda en las calles vamos a disminuir las velocidades suerte que hubieron por lo menos sobrevivientes que no todos perdieron sus vidas en este trágico accidente otra interesante que tenemos otra llamadita vamos a recibirla buenos días buenos días se fue ah si le escuchamos si yo quisiera referirme realmente al movimiento huelgario bien lamentablemente aquí en San Francisco de Mastorí los ciudadanos los grupos populares que realmente conforman nuestra provincia que luchan por las necesidades de nuestros padres realmente luchando por este gobierno con las autoridades gubernamentales y aquí de San Francisco hagan algo porque lamentablemente aquí ningún funcionario de San Francisco de Mastorí hace un llamado a los comunitarios para decirles que va a trabajar en nuestros en nuestros barrios en nuestro campo etcétera etcétera siempre tiene que hacerse movimiento huelgario para que los funcionarios puedan decir vamos a trabajar yo quisiera que un día estos funcionarios o infuncionarios no queremos decir se apiaren realmente de los de los barrios de San Francisco de Mastorí y ellos digan vamos a trabajar que no sea por movimiento huelgario porque ya lamentablemente San Francisco y muchos pueblos más de nuestra provincia tienen que hacer ese método porque no hay un solo funcionario ni alcalde ni gobernadores ni nadie que llame al pueblo para que vamos a trabajar a suplir la necesidad de por eso es que realmente sucede muerte sucede tanta desgracia en la ciudad por las mismas autoridades de aquí de San Francisco porque ellos se han acostumbrado a eso realmente eso es así Francisco muchas gracias un paréntesis Francis de responder a los amigos televidentes que nos están preguntando y que nos están escribiendo que por qué no les respondemos vamos a tomar en unos minutos el tiempo para darle esas respuestas están preocupados haciendo preguntas de si las labores de si las instituciones que por qué no les respondemos vamos en unos segunditos fíjate estamos en el momento que estamos analizando ciertas informaciones luego que Vladimir Paula ese es el mecanismo que tenemos del programa y damos una opinión a cada una de ellas a las que más tengan relevancia relevancia una de ellas fuera del ámbito local es que Guatemala tiene nuevo presidente y saben ustedes que uno de los retos que tiene este presidente es combatir la pobreza y la violencia que se da en Guatemala todo esto en procura que los pueblos de América puedan lograr sus objetivos en en el bienestar de cada ciudadano bueno que tan difícil se nos ha hecho a los a los humanos a pesar de que tenemos las mismas condiciones de libertades y de oportunidades grupos muy minoritarios definan la suerte del resto y eso es eso hay que romperlo vamos a escuchar otra llamada buenos días buenos días sí no sé corberto diga sí hola francisco es respecto al gobierno y autoridades como un pueblo y un país va a seguir progresando hacia adelante cuando tengamos las autoridades y un gobierno que no oye a los pueblos no se está viendo el dinero de los impuestos de este pueblo de este país la comunidad todos los pueblos están exigiendo sus cosas es para que le devuelva los impuestos y el caos que tiene este pueblo y va a seguir haciendo un caos va a ser responsable la autoridad y el gobierno lo siente mientras ella no le ponga atención a este pueblo eso va a ser un caos a este pueblo ese es el mensaje que yo le llamo a la autoridad y al gobierno no son estos grupos que hacen el caos gracias muchísimas gracias Francisco Alberto Francisco Alberto entiende que la que la que la reacción producto de la inacción de los funcionarios es la que produce el caos porque en la medida del incumplimiento genera descontento y el descontento tiene un punto obviamente que esa es la reacción de la sociedad cuando no se le tiene el debido cuidado y el cumplimiento ¿por qué? porque se tiene en cuenta de que todos por igual aportamos al fisco y a través del trabajo del aporte de lo que compramos de lo que consumimos vamos dejando impuestos esos impuestos están siendo recaudados con el objeto de que el Estado sostenga la administración pública pero a la vez que devuelva en provecho de todos en cada uno de las de los estamentos que tienen que responder en este caso las obras salud educación seguridad vivienda sincerización del impuesto como lo han pedido vamos a ver buenos días si buenos días adelante Francis Carolina buenos días buenos días Juan Pablo a este lado Juan Pablo si fíjate es fácil buscar culpabilidad en las cosas es muy fácil pero ya me explico algo si buscamos culpable son nuestros gobernantes porque si ellos tan pronto nosotros exigimos algo que nosotros no por necesidad va a dar redundancia no pasaran estos problemas nos hubieran llamado a huelga inmediatamente el país necesita agua potable vamos a resolver el problema de agua potable si el país necesita agarros de calle contiene agarras vamos a hacerlo y no va a haber problema o sea que si vamos a buscar culpabilidad son nuestras autoridades lamentablemente bueno muchísimas gracias quiero gracias la semana pasada la semana pasada hacíamos referencia a estas condiciones precarias que tenemos en ámbitos tan importantes en nuestro país hablar de salud hablar de seguridad ciudadana hablar de agua potable que me he identificado mucho con el tema de INAPA y el presupuesto el personal técnico el manejo como organización de un alto rendimiento que se supone que debería de tener una institución tan importante como es la encargada de suplir y dotar de agua a los ciudadanos y que las precariedades que tiene el instituto de agua potable y alcantarillado se esté en una condición mínima precaria sin recursos son muchas las condiciones y situaciones que nosotros tenemos que hace que hoy ciudadanos colectivos y mucha gente entienda que los culpables o el culpable es el gobierno buenos días buenos días licitario por su programa muy buenas gracias quiero decirle algo al pueblo también que debemos también dejar que la cosa fluya porque nosotros los pobres somos los que estamos sufriendo con el llamado abuega nosotros los que salimos a la calle ganando el peste día a día somos los que salimos perdiendo con eso llamado abuega lamentablemente es así del caso de nosotros los pobres que por favor que si ya no se han llamado abuega que los que quieren apoyar o que la apoyen pero los que no que dejen que estén a trabajar y a la calle cada día eso sería lo ideal nosotros los pobres estamos sufriendo demasiado si un restaurante quiere abrir su puerta déjalo que lo haga si una gomera o alguien quiere abrir su puerta para que la gente pueda trabajar que lo dejen que lo hagan por favor porque no puede seguir así gracias muchas gracias la disyuntiva que debemos de hacernos y cuestionarnos las interrogantes o sea quien que ofrece la garantía de si abro mi negocio o no o sea ellos dicen usted tiene la libertad de hacerlo de no apoyar el movimiento la manifestación ah pero vaya usted y abro el negocio entonces dicen que no son ellos que son fuerzas oscuras que interceden para dañar la imagen del movimiento entonces hasta tanto hay que cerrar las puertas tenemos otra llamadita buenos días buenos días felicidades a ustedes todos gracias muchas gracias hablando por ejemplo de dinero y de necesidades cuánta necesidad tiene el país completo para sinceramente por ejemplo esos políticos esa gran cantidad de dinero que se le va a dar a los políticos eso es innecesario debería de por ejemplo de dársela a cada provincia equitativamente y no eso bendito político por eso es que estamos así seguiremos siendo así cada día peor muchísimas gracias el disgusto y el descontento tenemos una gran cantidad de situaciones por las cuales debemos de autoanalizarnos y analizar el país en la medida de lo posible se pudiera encontrar una vía más democrática sin la necesidad de que haya tantos recursos para la política muy bien vamos a verle el whatsapp si tenemos el whatsapp y recordarles y agradecer el telenor como tenemos imágenes en vivo de las calles esto es en este momento que continuamos viendo la avenida libertad todo cerrado ya son las ocho y media de la mañana donde se supone que el comercio ya abre a las ocho esa basura no estaba ahí en verdad no estaba ahí hace uno se ve como un tanto nublado no sabemos si es por el incendio de gomas o por las cámaras si hay una goma en el otro lado si tenemos tenemos hablado desde la calle vamos a ver vamos a darle conexión en directo en vivo continuamos en esta cobertura total desde de mañana para el nordeste a propósito del llamado de la convocatoria a huelga formulada por 14 provincias de la región del cibao y donde san francisco de macorís se suma como capital de la provincia de duarte en estos momentos continuamos desplazándonos por la avenida libertad intercesión gregorio rivas aquí en san francisco de macorís y como observamos las imágenes siendo exactamente ya pasando las ocho y treinta y bueno y treinta de la mañana el comercio nordestano el comercio franco macorís en esta avenida libertad ha optado en su gran mayoría en un 98% prácticamente podemos decirlo para no decir en su totalidad ha acatado este llamado a paralización de labores en el día de hoy observamos como las puertas como los portones se encuentran totalmente cerrados los agentes policiales se mantienen apostados en parte de las intersecciones de esta avenida libertad aquí en san francisco de macorís veíamos como se encuentran agentes policiales en la calle castillo en estos momentos nos desplazamos por la libertad esquina restauración donde hasta el momento todo luce también despejado y algunos agentes policiales se mantienen en las esquinas ¿verdad? vigilando de lo que pueda acontecer en el día de hoy vamos a ver a detenernos un poquito porque observamos que en estos momentos también unidades motorizadas vienen detrás de nosotros agentes linces quienes como veremos dentro de un momentito estarán ¿verdad? circulando a nuestro en nuestro frente y vamos a ver porque le daremos seguimiento en estos momentos ahí están los agentes linces quienes durante durante la mañana de hoy han estado desplazándose por todas las calles de San Francisco de Macorís y en específico por esta avenida libertad hay que decir que previo a este llamado huelgario en la noche de ayer se significaron diversos enfrentamientos y si observamos que en este lunes 12 lucen algunas de las calles de San Francisco de Macorís con basuras algunos desechos es porque justamente fue en la noche de ayer cuando algunos manifestantes si podemos decirlo así o personas desconocidas lanzaron basura a las calles ahí observamos repito las imágenes de como se mantiene San Francisco de Macorís en estos momentos y específicamente ahora nos desplazamos y nos dirigimos ya para tomar lo que sería el sector Rivera de Jaya o sobre el puente de la Rivera de Jaya aquí en San Francisco de Macorís y ahí observamos las imágenes tránsito reducido en San Francisco de Macorís en esta avenida Libertad comercio con sus puertas cerradas es el panorama hasta el momento donde los manifestantes han ratificado han dicho que la huelga va y que va a permanecer por 24 horas tal y como se había establecido en los municipios en la 14 provincias mejor dicho de la región del Cibao en nuestro país en esta cobertura total más adelante también estaremos haciendo contacto trataremos de tomar la impresión por parte de miembros de dirigentes de este movimiento social o colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís porque hace un momentito cuando recibimos observábamos las declaraciones de Felipe hacía fuertes declaraciones contra el empresario comerciante Eufemio Vargas inmediatamente esto provocó una reacción por parte de Eufemio llamando a este espacio de mañana y desmintiendo lo que había formulado el dirigente del colectivo Felipe Mena nos dirigimos en estos momentos hacia el sector Espínola aquí en San Francisco detrás de los agentes lince y patrullas deltas motorizadas de la policía para observar como reina entonces como está el ambiente en esta parte de San Francisco de Macorís en esta cobertura total transmisión en vivo para de mañana Vladimir Paula regreso con ustedes desde la calle indirecto en estos mismos instantes haciendo un recorrido un carreteo con el mismo cuerpo del orden que se desplaza por todo a lo largo y ancho de la avenida libertad y esperamos que en cierta forma no se observen los ánimos y que pueda la sociedad y el mismo movimiento procurar de que ciertamente sea un paro cívico un paro en paz y una muestra de convocatoria al Estado o al gobierno o a las autoridades para que pongan atención porque sabemos que de no temperar en por lo menos una o dos de las reivindicaciones se podría producir nuevamente separos y serían un tanto más tenso así mismo es Francis vamos a recordar que Telenor como canal oficial de la transmisión de la gran con los amigos televidentes llegó el momento de escuchar sus mensajes y sus inquietudes nos escribe el terminal 69 72 que dice la huelga empezó pacífica o hay mucho problemas pregunta Edison Paula ahí ha visto las imágenes y ahí está su respuesta nos pregunta el terminal 6516 y que fue lo que pasó en los rieles o alguien que estaba herido está herido de gravedad si anoche un abogado ciudadano resultó herido y está grave recibiendo atención médica en un centro de salud vamos a parar un momentito la conexión de whatsapp para recibir esta llamadita buenos días buenos días buenos días adelante es Polanco de Senovil de Senovil ¿cómo está Ramón Polanco? sí ¿cómo está esa zona ahí? está tranquila está tranquila tanto en ese llamado a huelga como en el otro muy tranquilo y la parte de la autopista de la vía está limpio eso hasta los huelga siempre los huelga que hace un día de vento está muy tranquilo qué bien y el comercio ¿y el comercio? mi llamada es el caso aquel que está en el tapete que la postura de los jóvenes como está pasando que solamente están enfocados en lo que es Villabasque alzado no Villabasque pero que no solamente es en Villabasque es un problema nacional le dijo en todos los que han sido le han fuertes los dos ahí se va a inventar todo aquí en Cerro nosotros la abierta como un dos mujeres y los muchachos porque aquí uno conoce todo el mundo le pusieron un jugo de un artes y fue condenado a cinco años y no simplemente ¿cómo? suerte que un tribunal parece que todo esto o las fuerzas de un tribunal en Aguas conoció el caso y lo descargaron pero estuvo el punto de cumplir cinco años en ese tribunal y en el Francisco porque ellos crean que son policías que hay que investigarlo porque yo tuve una gente que vi que le ayudan cantidad de droga y eso no incluso hasta murió ellos lo pusieron a él porque no tenía dinero entonces eso se ve muy malo yo siendo policía y navegaramos unos jóvenes que venían desde Agua un caso que venían que ya habían hecho todo en Agua y lo estuvo aquí en Maturía en un salón que decía un FIFA ahí ellos entraron con tres mujeres más tres hombres y o bien delincuentes que no lo odian y nosotros tuvimos a esos hombres y los llevamos a cuarentena y no tenían droga y dos coroneles de aquí comandantes ellos en el departamento más tenientes de la DPSD que era un patrimonio les colocaron muchísima droga a ellos y cuando ellos supieron yo fui de los dos y peren que yo ya yo no era policía fueron y me dijeron y dijeron no yo no voy a encontrar con droga entonces estuve por el problema de Samana ojo yo fui a un tribunal ahí como testigo y yo dije la verdad yo dije no ni fue el coronel ni fue la DPSD fui el cabo que me hizo la droga y yo el juez me preguntó tenía droga en ningún momento señor porque yo fui dije la verdad y fue descargado o sea hay abusos que se cometen también en San Francisco de Macorre bueno Ramón gracias por tu informe y tu inquietud también respecto a este tema que está latente si continúa el tema de la DPSD a propósito de disturbios en el fin de semana con esta institución continuamos conectando con Whatsapp y nos envió el terminal volvemos vamos a conectar nuevamente con Vladimir que nos está informando cómo está el panorama en San Francisco de Macorre adelante Blavi cobertura total en estos momentos nos encontramos en el sector espínola aquí en San Francisco de Macorre uno de los sectores que se ha unido también a este llamado en el día de hoy convocado por el movimiento o la coalición verdad de movimientos sociales del Cibao 14 provincias se paralizan en el día de hoy exigiéndole al Estado Dominicano diversas reivindicaciones en esta ocasión vamos a conversar con el señor Domingo Méndez quien es dirigente comunitario miembro en este sector del núcleo de organizaciones también quienes están formando parte de todo este apoyo a este llamado huelga Domingo bienvenido estamos en vivo en estos momentos para de mañana buen día si nosotros como ya usted ha podido se va el barrio Espínola está totalmente paralizado el comercio es nulo el tránsito es casi más del 95% es nulo y el barrio ha acogido este llamado porque no le ha quedado de otra forma porque aquí las autoridades tanto nacionales como municipales tienen la comunidad abandonada y todo lo que los espinos los espinos el barrio lindo de Madeja Madeja adentro eso es Nazaret y espinos en sus tres etapas tenemos muchas necesidades aquí la gran parte de la calle son comer maíz cuando no es gozo en majarete pero además el grave problema que tenemos que es la falta de agua y Napa no ha resuelto el problema de déficit de agua en estos sectores y es por eso que estos sectores se unen a todos los llamados no solamente a este a todos los llamados que puedan suvenir en beneficio de la comunidad de los espinos y todos estos sectores estaremos unidos a la llamada a protesta para que las autoridades entiendan que no solamente venían a la comunidad en tiempo de elecciones sino que vengan también cuando se necesitan porque si se eligen a ellos es para que nos devuelvan en bienes y servicios los impuestos que pagamos y creemos que es a ellos el DBC y ellos no oyen de otra forma siempre la comunidad tiene que acudir a esos llamados que son odiosos nosotros no lo desearemos pero es un llamado cívico y pasivo que estamos y queremos que la comunidad se mantenga hasta ahora como es usted está viendo aquí no hay nada de violencia es un todo está paralizado y también queremos que se mantenga así por 24 horas como fue convocado de manera que no tienen programada para la mañana de hoy ningún tipo de evento actividades movimiento aquí en este sector no no hasta ahora la policía ha estado entrando un poco amenazado pero la gente se ha mantenido en calma porque es un llamado cívico que se ha convocado y no tenemos por qué alterarlo y modificar la forma como fue convocado de manera que domingo ustedes entienden que la entrada de la policía a este sector puede ser una provocación si se entiende como provocación porque por ejemplo no ayer en la tardecita estuvieron en el sector de Nazaret donde irrumpieron la puerta de una casa donde no había gente y no entendemos cuáles eran las razones porque aquí estamos pacíficos no tenemos otras razones para alterar el orden porque es un llamado que ha sido así queremos que como se llamó se realice y que coimine así para que la comunidad entienda que sea la forma y que no hay razones pero queremos que la policía si no aquí no hay nada de provocación no entendemos por qué tienen que entrar y dando como vigilando y amenazando que no es necesario bueno su nombre completo domingo es necesario vocero del núcleo de organizaciones de estos sectores bueno aquí estaban las declaraciones de domingo en vivo señores en estos momentos estamos en el sector espínola aquí en san francisco de macorís ya como ustedes escucharon el vocero de este movimiento de este colectivo en este sector el lugar el sector luce tranquilo hasta el momento el comercio ha optado por cerrar sus puertas hasta el momento las actividades que se mantienen paralizadas el sector está en calma y decía domingo calificaba como una provocación también por parte de la policía nacional que en diversas ocasiones han entrado a este sector sin hasta el momento realizarse significarse ningún tipo de eventos hasta el momento que alteren el orden público en esta cobertura total desde san francisco de macorís desde de mañana dándole seguimiento a este llamado a huelga por el colectivo de organizaciones de la región del cibao en la 14 provincia en cámara el junior y para de mañana vladimir paula regreso con ustedes desde la calle desde el sector espínola y escuchamos ahí parte de lo que declaraba el miembro del colectivo representante del sector espínola ya tuvimos también de cuesta blanca que nos llamó y esperamos que se confirmen las informaciones de denares o hermanas mirabal y cómo seguirá el trayecto de este día en 14 provincias vamos a seguir dando acuse de recibo a los amables televidentes del whatsapp si quedamos en el terminar es 9097 que nos envió ya esta información se pasó en las noticias con bladimir de la joven que fue herida para despojarla de su pasola que pena seguimos entonces también tenemos el 5953 que nos dice que busca buenos días que en esta mañana los siga protegiendo amén amén igual que busca ese negocio abierto a esa hora de la noche tenemos entendido que no estaba abierto el negocio en relación a la persona que fue herida el terminar 9587 nos dice buenos días como sigue la huelga y como está la ciudad bueno ya usted ha visto la ciudad la hemos estado transmitiendo a través de nuestro sistema indirecto y una cobertura especial de Telenor y este programa de mañana tenemos 8226 que nos dice buenos días como están y el área del mercado está abierta por la castillo mira precisamente como que de esa zona no hemos visto pero la ciudad completa se entiende que está con sus puertas cerradas el terminal 8220 ya se lo dijimos el 6157 que nos escribe nos dice hola buen día gracias una pregunta es para saber si el juzgado de paz estará laborando hoy Francis todas las labores del sector público incluyendo la judicatura está abierta no entra en el proceso de paro porque todos los plazos están dados es decir que si usted estaba convocado para hoy aunque allá se tomen otras medidas producto de la situación o que no pueda llegar a tiempo entiendo que los jueces comprenden que hay un estado de situación que puede impedir en algún momento la llegada pero están laborando todos hasta la fecha no hemos recibido ninguna información muy bien tenemos el terminal 7874 que nos dice buenos días yo opino que deben de sentarse en la mesa del diálogo las autoridades y los del movimiento pues esto lo que nos está dejando son personas valiosas heridas o muertas entonces la vida no vale nada en esta ciudad pregunta por demás decir que no tenemos padrino y las autoridades en que están pensando en que quieren seguir y seguir y el país cada día peor que pasen buenos días espero lo puedan leer claro que si ahí está su mensaje tenemos el licenciado Flores que nos escribe buen día cuando se estaban construyendo el nuevo o último acueducto se decía que los hombres de San Francisco íbamos a quedar calvos y que el servicio sería permanente sin embargo hay centros sitios en el centro de la ciudad que no ha llegado una gota de agua todavía los pueblos tienen los gobiernos que se merecen dice el licenciado Flores tenemos el terminal 6608 que nos envía una información que se necesita sangre opositiva bueno es una información de Facebook para Cristian González lo estamos recibiendo también para Cristian que fue el joven herido anoche en los rieles se está necesitando o positiva positiva entonces dice que está en el hospital San Vicente de Paul que manda la información también tenemos también el terminal vamos a ver son muchos mensajes que nos están llegando los ciudadanos quieren estar en contacto con lo que está 6516 6516 tenemos que quiere saber quería saber si el paro iba o no iba dice que fue lo que pasó en los rieles o alguien está herido de gravedad eso ya lo vimos gracias Francis siempre muy amable dice la dama tenemos el 9425 dice hay empresas llamando a los empleados a trabajar exponiéndolos al peligro de forma obligatoria bueno si el empleado entiende o ve que sus barrios no pueden salir y no pueden llegar el empleador en esta circunstancia no puede asumir ningún tipo de represalia o despido si lo hace es injustificado y puede válidamente demandar en prestaciones laborales derechos adquiridos y es un abuso si tenemos también a Mercedita que nos dice buenos días como están Francis y Carolina buenos días esos sindicalistas solo buscan sus intereses beneficios propios huelga la semana pasada y huelga hoy Dios nos coja confesado dice la dama pasen excelente día mira y aclarar que producto del tipo de trabajo es probable que hayan personas ejemplo los del sector público están convidados a trabajar ya eso es otra cosa y lo mismo por el tipo de labor que se realiza muchas veces no puede faltar porque la labor demanda que este día se elabore normal por ejemplo también tenemos una información que nos envía el terminal 3105 nos dice al programa se le va el audio por momentos chequear eso por favor posiblemente sea la transmisión en vivo que se hace que tienen que adecuar su control de su televisor si es la cajita vieja en idiomas o si es en la Smartex que se le llama en audio para que pueda entrar en el botón verde se le da dos veces y ella encaja inmediatamente cuando está en la transmisión en vivo tenemos también el profesor Jean Paredes que nos dice Castillo buenos días mi gente Castillo amaneció con el tránsito disminuido en la arteria comercial semicerrado la actividad comercial y laboral en los demás sectores todo normal las oficinas públicas abiertas es importante señalar que en las últimas huelgas a nivel provincial y nacional en Castillo han pasado sin pena ni gloria el sector popular está anestesiado bueno hay que darle una dosis entonces quiere decir el profesor tenemos el terminal 5328 que nos dice estoy viendo a Vladimir en el recorrido si le preguntamos a cada comerciante si están apoyando la huelga más del 80% no la está apoyando son obligados a cerrar sus negocios lamentablemente Juan de San Francisco nos envía una linda postal muchísimas gracias Juan tenemos a Reinaldo Sánchez que nos dice buenos días el negocio que abra hoy puede hacer su agosto hay muchos clientes en las calles Reinaldo nos dice esto Frady Salazar desde La Peña buen día Dios le bendiga quiero saber si la huelga es en la zona de Nagua porque esa era la pregunta parece un poco irónica ¿no? no no él quiere saber si es en la zona de Nagua no quizás tenga que salir hacia allá entiendo que es parte si de las 14 provincias que están convidadas a participar de este paro de labores nos escribe Héctor Rosario desde Vista el Valle muy buen día yo apoyo la huelga apoyo una huelga donde yo pueda transitar sin miedos para que quiero las calles y puentes donde yo no puedo caminar por miedos se refiere como a una demanda de trabajar o disminuir los niveles de inseguridad en nuestro país él no quiere puentes quiere seguridad nos escribe el terminal 7874 que nos dice buenos días yo opino que deben de sentarse en la mesa del diálogo las autoridades y los del movimiento pues esto lo que nos está dejando son personas valiosas ya ese lo habíamos leído muchísimas gracias Carolina tengo que dar acuse de recibo que tenemos una persona que puede donar la sangre que están necesitando para Cristian que por favor si alguien tiene el contacto de los familiares de Cristian que nos hagan llegar aquí al canal la información para poner en contacto que un tenemos un donante vamos a ver si la persona que nos envió el mensaje puso el contacto para hacérselo llegar ya luego de que vayamos a la pausa tenemos estos últimos tres mensajes que nos mandan el terminal 4664 buen día hermano Francis dicen que los dominicanos se están huyendo del país pero es el gobierno que nos está forzando a salir del país saludo por allá en la diáspora así es debiéramos de tener una mejor composición y desarrollo para que las oportunidades sea para todos mire aquí hay un mensaje interesante que contradice a otros amigos televidentes la dama terminal 3285 su número dice buen día a la persona que dijo que los sindicalistas buscan su propio beneficio eso es falso porque la casa de la cultura es para ellos la cañada grande es para ellos los puentes las carreteras río san juan es para ellos todo lo que exige es para el pueblo dice la dama y tenemos el 5829 que nos saluda nos pone hola muchas gracias hola buen día que bien ah mira tenemos la información atención Francis la persona que te mando dice importante información repetimos se necesita sangre opositiva para Cristian González el joven herido él está en el hospital San Vicente de Paúl su hermano Sandy este es el contacto Francis 809 756 6649 809 756 6649 Sandy Sandy tenemos bueno ahí está ya le estoy mandando el número a a la donante tenemos otro mensaje y nos gustosamente nuestra periodista Joanny Paulino nos ha contactado para esos fines y esperamos que Dios haga la obra y devuelva con bien a y nos entrega a nuestro amigo Cristian si vamos a recordar a los amigos televidentes que luego de la pausa LR comercial lo tengo aquí le recuerda lo que papá quiere encuentra luego de la pausa vamos a responder pero al amigo televidente que nos preguntaba que de la peña él tiene que ir a trabajar por esa zona por la zona de Nahua y nos hacía la cuestionante no tenemos la información oficial de cómo está la zona de Nahua y si está pues dentro de esas 14 provincias está toda la región nordeste nordeste si va o central y los amigos televidentes luego de que volvamos pues sigamos dando sus mensajitos vamos a un breve bloque no se despegue de su pantalla bien bien gracias por permanecer con nosotros en de mañana saben que estamos llevando un programa un tanto especial porque se trata del día del segundo día de paro convocado ahora por un colectivo de organización en 14 provincias y de hecho San Francisco de Macorí forma parte ya hemos mandado imágenes en directo tendremos en breve de las hermanas Mirabal pero quiero dentro de todo yo mandé un whatsapp al whatsapp del programa como una especie de preámbulo o de aliento de que todo no anda tan mal y vimos y me encuentro con mis amigos y con Javier que acababa de ganar una presea en el recorrido de atletismo en Santiago donde él se convierte en el número uno de esta zona y el sexto en el país así me dijeron los amables televidentes es decir que si se puede ella forma parte del grupo de trotadores de aquí no sabía esa parte de Javier no bueno pues saludo a Javier y a toda su familia y que bueno que es una inspiración yo quiero empezar a retomar mi mundo del ciclismo de montaña que hace 12 años no lo tengo excelente muy bien entonces en la parte de la de la información a lo que se prepara puedo dar acuse de otros o ya está listo vamos con las imágenes de Salcedo de Hermanas Mirabal vamos Tenare Salcedo las palomas ahí estamos en esas son calles de Tenare también un recorrido del reportero nuestro Yurel por allá por la provincia Hermanas Mirabal un tanto cerrado se ve cerrado el tránsito muy mínimo ahí vemos despedicio de los resultados de gomas incendiadas que fueron quitadas vemos que las condiciones son casi la misma que acá en San Francisco todo el comercio cerrado las casas poca gente en la calle vemos aquí el destacamento de Tenare de Tenare y hay que decir que en esta provincia al igual que acá en San Francisco de Macorís las condiciones son la misma en lo que tiene que ver con el cierre de negocios mínima gente en las calles y como dicen ellos ha sido acatado el llamado en la provincia Hermanas Mirabal ahí está para los ciudadanos amigos televidentes que nos pedían información sobre Tenare sobre Tenare todo cerrado poca gente en las calles y preservar usted su integridad trate de no salir a menos que sea una emergencia esto es al cero bueno aquí vemos un poco de desorden que no se vio en Tenare si que no se vio en Tenare miren los desechos en las calles pudimos ver una cancha tirada en el medio de las calles miren los desperdicios los afectados son los ciudadanos de esa zona ahora esperar que se le pueda mañana recoger esos desperdicios miren ahí la cancha que decía por ahí no se puede transitar por ahí no puede pasar un vehículo vemos que hasta en el momento en las imágenes no se han visto incendiados de gomas tiende a ser más cuando va corriendo la mañana o la tarde que se tiende a dar no vemos tantos militares o policías en las imágenes como si aquí en San Francisco de Macorís vimos el destacamento los policías hablando con ciudadanos se entiende que dado a esto que podemos ver hay cierta calma en la provincia Hermanas Mirabal tenemos que decirles a los amigos televidentes que Telenor como canal oficial de la transmisión de la gran parada del Bronx y Dominicandé Paré llega gracias al patrocinio oficial del ministerio de turismo gracias al ministerio de turismo por el apoyo hay unos mensajitos que Fran vamos a conectar inmediatamente con los amables televidentes del Guasaki o Dalí de San Francisco dice entonces Cristian el Tinao está vivo si gracias a Dios está vivo ahí bueno la parte de la de la fotografía que había enviado antes yo porque eso hay que resaltarlo él practica el atletismo el atletismo y hacen recorrido en toda la zona y participan en los maratones y ganó el de Santiago así mismo el de Santiago lo ganó Javier y lo felicité y le dije no por eso en su categoría está número uno de esta zona y sexto en el país eso es bueno Johnny Alberto Guzmán Los Aguayos dice información importante se necesita sangre o positiva para Cristian González el joven herido de Vale en la Cabeza en la avenida Los Rieles ya hemos dado pero aquí está el número de su hermano Sandy 809 756 6649 ya está dado tenemos y estamos enviando a un donante Freddy Salazar La Peña buenos días les bendiga quiero saber si la huelga bueno ya fue contestado no tenemos contacto con agua aún pero al parecer toda la zona que comprende hasta Samaná está en el paro el que termina 0429 buenos días por favor imágenes de la de la Castillo ahí está el pedido que ha hecho el Mable televidente el que termina 6495 buenos días no estoy no estoy de acuerdo con la huelga casi siempre hay muertos y heridas y hay personas que necesitan trabajar para su existencia y no pueden mejor protesten pacífico frente al puertas de las casas de los oficiales gracias este número está en Europa que nos manda le saludamos por allá a la diáspora en dominicana en Europa el que termina 8015 nos manda una postal le agradecemos su postal en inmaculada del ciruelillo dice Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmos 12 178 amén mi amado padre que bien gracias a usted por este mensaje ingeniero Jovino Núñez San Francisco estoy de acuerdo con el paro lamento lo sucedido anoche en esta ciudad pero son de los rieles pero son de los rieles que conlleva toda actividad de esta naturaleza no puede atribuirse al movimiento popular sino al gobierno que no entiende otro idioma que no sea este por Dios duro el que termina 2344 no debemos llevarnos de los malos comentarios que es un dado Eurfebio Vargas todos sabemos que es un hombre muy trabajador por San Francisco de Macorís así es estamos en la misma opinión 7170 buenos días va a seguir la huelga claro está dada ya el paro de labores de este día 12 de de agosto el 1051 nos manda una postal lo veremos luego el 6075 quiero saber si las oficinas de los pagos de Leonor están abiertas no cierran todas las oficinas públicas como el orden judicial están laborando así como los bancos y entidades financieras el que termina 6076 quiero saber si las oficinas de pago de Leonor también está abierta el que termina 1708 buenos días hay jefes que llaman así empleados y ellos no cogen peligro el deseo de uno es trabajar pero es uno que coge el peligro así es pero debe saber que la ley lo ampara que en situaciones de este tipo si usted no puede llegar a su lugar de trabajo no hay transporte está suspendido hay un riesgo hay un riesgo y hay una serie de cosas que peligran por lo tanto está resguardado bajo la ley todo aquel que no pueda llegar no puede el empleador asumir represalias el que termina 1051 eso fue anoche en la parte detrás del hospital ok ese es el video que pasamos en la mañana y lo incendiaron ya gracias el que termina 6441 dice muy buenos días yo quiero saber si es verdad que mataron no no tenemos información aún eso no ha llegado a nosotros creíamos en principio por una información de redes y de desinformación que se da o cuando hay una información y ya lo corregimos temprano que Cristian está en cuidados intensivos se está requiriendo sangre o positiva para Cristian González están los hermanos que dan el número de contacto que es el siguiente 809 756 6649 señores por nuestra parte ha sido todo por hoy el programa de mañana aún tanto diferente porque estuvimos interactuando con la calle directamente desde las vías públicas como amaneció San Francisco de Macoría en este paro de labores Francis Rodríguez un placer nos reencontramos mañana de esta forma hemos culminado nuestra labor por hoy mañana nos estaremos viendo buenos días de mañana de mañana Gracias por ver el video